Tengo la información, Mundo, de que ya en una parte de la ciudad de Santo Domingo está lloviznando. Sí. No lloviendo, sino lloviznando. Ah, bueno. Eso es importante. O sea que se está cumpliendo el pronóstico de la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Estación Central de Meteorología, de que las lluvias comienzan hoy. Y qué bueno, bienvenidas sean, porque las estábamos esperando y necesitando. Claro, hace falta lluvia, hace falta lluvia. Sabemos que, tal y como se ha dicho, por eso hay presos, incluso ya 43 presos, entre ellos haitianos. 17, me parece. Pero no todos los incendios han sido provocados por las manos del hombre. No, no, todos no. Son inducidos por la propia naturaleza. Y básicamente por la falta de agua. Eso quiere decir que, bueno, maravilloso. Digamos que se escucharon las plegarias, plegarias del Señor para que llueva. Porque la verdad es que está haciendo falta. Mire, hablando esta mañana con el director de la Defensa Civil, Juan Sala, nos explicaba que la Defensa Civil comienza esta tarde. El bandereo en la salida de la ciudad de Santo Domingo para alectar a los conductores de que deben manejar con prudencia y a la defensiva y que también se van a colocar esos bandereos de alerta en los puestos de peaje más cercanos. Es decir, que atentos los diferentes organismos a cumplir con su compromiso preventivo. Vimos que el Ministerio de Defensa, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, dieron una rueda de prensa para anunciar el operativo de prevención. También vimos ayer que la Policía Nacional hizo su formación general y anunció el operativo de la policía. Ya lo había hecho el INTRAN y el Departamento Vial del Ministerio de Obra Pública y también SENASA y Salud Pública. Cada uno en su respectiva especialidad, haciendo los cotejos para darle fortaleza a ese operativo de prevención de accidentes. Yo pienso, mundo y amable televidente, que las autoridades se deben enfocar básicamente en lo que es el mayor dolor de cabeza del problema de los accidentes de tránsito, que son las motocicletas. El año pasado, en Semana Santa, fueron 25 muertos, 18 de los cuales fueron motocicletas. Entonces, pienso que ahí es que hay que enfocarse el asunto para disminuir esos índices. Ayer entrevistamos al subdirector del COE, aquí en Diálogo Urgente, y él dijo que anteriormente el principal dolor de cabeza eran los accidentes por asunto de patanas y eso. Pero que ahora, como se tomaron medidas en el que se le prohíbe el tránsito a las patanas en este periodo de Semana Santa y de Navidad, y que solo algunas con un permiso específico, que son básicamente las que tienen que transportar alimentos, entonces ahora el principal dolor de cabeza son, como usted dijo, los motoristas, causantes de múltiples accidentes. Incluso, somos el segundo país del mundo, creo que ya somos el primero, con mayor accidente de tránsito, en donde más personas mueren por accidentes de tránsito, pero de manera muy particular, el pico se eleva por accidentes de tránsito en motoristas. En consecuencia, ciertamente ese es el dolor de cabeza, y yo digo, a pesar de los esfuerzos que puedan hacer las autoridades, yo no veo como una persona borracha bebiendo no va a terminar teniendo un accidente de tránsito. Una persona que dura tres días bebiendo, comiendo mal, durmiendo mal, y bebiendo como un loco, tiene que tener un accidente necesariamente. Finalmente, le cuento que la prensa local, la prensa tradicional, destaca hoy, como información importante, la muerte del artista André García, de padres españoles, pero de origen dominicano, donde nació y tuvo parte de su vida joven, se caracterizó porque era un hombre muy elegante, que se dedicó al cine, hizo innúmeras películas y novelas, y se le conocía como un gadán exquisito para las mujeres. Así es, recuerdo, en novelas no lo vi, porque no me gusta la novela, pero recuerdo que fui a ver Pedro Navaja, que como película era un clavo, pero uno se divirtió bastante, por su forma muy especial de él asumir ese personaje. La verdad que esa fue una película que me gustó mucho. Sí, hombre. Bueno, mundo... Y la verdad que era un gopechoso, sí, el hombre. Sí, 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 el hombre era un gozador. Mire, decirle a nuestro televidente y al país, que justamente hoy ya entramos en la fase estelar de la Semana Santa, donde se incrementa el éxodo de personas hacia el interior del país, dirigiéndose a la playa, a la montaña, a los ríos, y vamos a repetir lo que dicen las autoridades que tienen que ver con las alertas tempranas. Que todo se puede hacer, pero con prudencia. Que si va a conducir, no tomes alcohol. Que maneje a la defensiva. Que se le ponga caso y atención a las señales que hacen los brigadistas voluntarios de la Defensa Civil, del COE, de la Policía, del Intran y del Sistema Vial del Transporte. Don Freddy, yo coincido con usted y el tiempo se agotó, así que despida. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!